Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de B&G Y el día de hoy vamos a estar reaccionando a accidentes super realistas Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiere hacer esperar más, empezamos en 3, 2, 1 Toma la fogardera de CrashDriven que tanto, tanto nos gusta Madre mía, ¿dónde va este con este alerón? ¿Pero qué es? Es como un coche jaula con un alerón Va a salir volando, verás Va a salir volando, madre mía, como mueve el volante Pim pam, pim pam, pim pam Venga, vamos a ver, esto empieza como si fuese una carrera callejera O que están haciendo estos dos Están aquí como picaos ¿Vale? Uy, 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 uy No, no, has estado mal, o sea, has estado mal, eh Has estado mal, has cambiado de carril y te has chocado contra el coche azul Y ojo, que he visto que hay que otro se ha chocado Este, este, este creo que es el que se ha chocado ¡Oh! ¡Dios mío! Pero qué locura, venía rapidísimo y la ha dado por detrás Esto es súper peligroso Súper peligroso Y tenéis cuatro carriles, tenéis cuatro carriles para estar esquivando todos los vehículos De verdad, iros por, por la izquierda del todo Es que, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Se está liando, eh, se está liando Se está liando, estamos teniendo accidentes múltiples Ojo, la camioneta se enfada y dice Perdona, que me has dado por detrás Te paso por encima Te paso por encima De momento, el coche jaula con alerón sigue bien, eh Es el que mejor sigue de todos Y eso sí va a toda velocidad Miradlo, va rapidísimo Va rapidísimo Vale, esquiva esos A ver qué pasa con el coche rojo Dime que no te vas a chocar contra el coche rojo Dímelo, dímelo ¡Oh! No me fastidies la furgoneta de Vete Envistiendo a la gente ¿Pero esto qué es? Escúchame, ¿qué pasa? ¡No! ¡No! Claro, el coche azul se ha quedado flipando En plan, ¿de por qué me hace esto? La furgoneta de Vete ¡Uy, el camionero! ¡Pero frenad! ¡Pero frenad! ¿Qué estáis haciendo? ¡Frenad, por favor! ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Menudas ocurrencias! Vale, vale, vale Todo bien Vale, vale, vale A ver Adelantamiento Va por el medio del O sea No sé Va invadiendo ahí Pero bueno Él va tranquilamente O sea, el coche jaula con alerón ¡Oh! ¡No! ¿Qué pasa? Que no han puesto triangulitos Muy mal Si te estropea el coche Tienes que poner triangulitos Que luego viene la crua Y mira lo que pasa Claro El coche con alerón No se había enterado De que había ahí Una avería La que se ha liado Verás, verás, verás Verás Todavía se va a liar más ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se va a formar aquí Un muro de coches Se va a formar El muro de coches ¡Uy, uy, uy! Durísimo Durísimo Ha sido durísimo 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 Y encima Y encima ha salido fuego He visto que ha salido fuego Eh Ojito cuidado Ojito cuidado Que tenemos fuego Dios mío Se está liando Se está liado Esta es la curva Del demonio La curva del demonio Mírate este camionero También ha perdido El equilibrio del coche La estabilidad Y pues a tomar por sacos Ha ido ¡Ojo que la recupera, eh! ¡Ojo que la ha recuperado! Y mientras la carga Que lleva el camión Siliando la parda Y destrozando Aún más Los coches Bueno, aún más Si es que se puede Porque madre mía ¿Cómo lo está dejando? Que echan humo y todo Están echando Toda la humardera Venga, vuelta Vuelta, vuelta Ya estaría Hasta aquí habéis llegado, eh Ya más lejos no vais Ya más lejos imposible La furgoneta de ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se ha quedado El coche jaula! Se ha quedado destrozadísimo El coche jaula con alerón ¡Qué lástima! Mirad cómo se ha quedado esto ¡Uf! ¡Uf! Un destrozo Ahora a saber Cuántas grúas Vamos a necesitar Para llevarnos Todos estos coches O sea, un montón de grúas A grúa por coche Van a tener que estar Eh, ven, vete Ven, vete Así Del taller Porque es que madre mía Madre mía El destrozo Encima hay trocitos de coche Por toda la carretera Pero por todos lados, eh Bueno, una grúa Ya la tenemos aquí Y, ojito, ojito Estaba en perfectas condiciones Lluvia La lluvia Peligrosa Ya lo sabemos Los coches se resbalan Así que, ojito Cuidado que les cuesta Más frenar, eh Esto sí que puede ser Una liada Si en la anterior Ya no estaban frenando Aquí ya Van volados Voladísimos Uy Creo que este Tenía el vehículo En el punto muerto Y no se ha dado cuenta De que estaba ahí Antes de adelantar ¿Vale? Queremos confiar en eso Queremos confiar en eso Porque encima Es policía Así que confiemos Que, por cierto Está echando una de humo Que no quiere otra, eh Una de humo Que ya os digo Que no quiere otra La que está cayendo Uy, 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 uy No, pero no le envistas Por detrás No le envistas Por detrás Madre mía Este ya se queda aquí Ah, no, no Que se va Que se va No te lo creo Pues os digo una cosa El coche de policía Yo creo que ya Ahí se quedaba Porque estaba echando Una de humo Que no quería más Vale, vale Seguimos bien El autobús Todo bien Adelantamiento temerario O sea La está liando Un poco parda No os voy a engañar O sea Pero bueno O sea Le está saliendo bien Dentro de lo que cabe Vale Por cierto Allá a lo lejos He visto el piñazo de antes, eh Como se subía ahí Al montecillo Vale Van muy rápido, eh Y el policía No sé si les está siguiendo Yo creo que no Porque no tiene las luces puestas, eh Pero el policía También va ahí Volado, eh Está lloviendo Y van volado ¡Oh! Se ha chocado Se ha chocado Se ha chocado Se ha chocado Ese ya se queda ahí Pero Le están chocando al autobús Que el autobús va aquí De chill tranquilamente Bueno, a ver De chill tranquilamente Tampoco es que vaya, ¿no? Pero Más de chill que los demás Sí Vale ¿Cómo se escucha el ruido de la lluvia? ¡Oh! ¿No la habías visto? No la habías visto En serio Pero si se le ve a kilómetros Se le ve a kilómetros ¿Cómo puede ser eso Que no la hayas visto? No te creo No te creo Chafadísimo El coche azul O sea, el coche azul Chafadísimo Si ya tenía suficiente Con lo de antes Que recordemos Que se ha piñado Él solo Encima viene ahora Y le chocan por detrás Como si no tuviese Ya el suficiente De verdad De verdad Yo pensaba que el azul Bueno, a ver ¡Oh! ¡No! Se acaba de desmontar El camión entero Se ha desmontado ¡No! ¡No! Se ha desmontado El camión entero Y se ha liado Pardísima Pardísima Se ha liado Claro, es que ahora No tiene ni volante Ese camión No tiene ni volante Uy, 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 uy Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos bien Porque hay una nevera Dentro del camión Me ha parecido ver una nevera Dentro del camión O eso que lo he visto raro No sé, no sé Hay algo ahí cuadrado ¿Qué es eso? Ah, no, es una nevera Es un parte del camión Es parte del camión Es parte del camión De verdad Es que destrozadísimo Se ha pegado un piñazo Contra el quitamiedos Que se ha desmontado Camión del Ikea Camión del Ikea Ahí estaría Uy El autobús sigue Todavía Metiéndose Piñazos En serio Yo pensaba que el autobús Ya se había retirado No me fastidies Uy, 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 uy Vale, vale, vale ¿Vas a frenar? ¡Oh! ¿Pero qué haces? Si vas a frenar Para ayudar Por lo menos No te choques Contra el pobre coche O sea ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? El camión aquí volcado El autobús Estrellado contra el camión Viene la policía Viene la policía Verás Que igual todavía La policía También se piña Verás Que igual todavía Tenemos piñazo policial Esto se ha quedado aquí Haciendo barrera Ya no pueden pasar Los coches Hasta aquí el vídeo De hoy La verdad que hemos tenido Piñazos súper épicos Me han gustado un montón Y si es verdad Que son bastante realistas Eso sí Llega un momento Que se descontrolan Un poquito Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós